Puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes Entonces puede que pa' ti sea insignificante No diga de rico, pero se pasa bien rico Y si la casa no alcanza pa' el aire te pongo abanico Yo no tengo pa' darte un beso, pero si puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito, pero al rato bailar pedadillo Yo no tengo pa' abrirte campanio, pero si se besita en la playa Aunque es poco lo que yo ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces No será Europa, pero el sol cayendo desde mi balcón a ellos se le parece Y yo que tú no me acostumbraría a estar en esas cuatro paredes Haría todo por comprarte un día, casa con piscina si Diosito quiere Yo no tengo pa' darte un beso, pero si puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito, pero al rato bailar pedadillo Yo no tengo pa' abrirte campaña, pero si se besita en la playa Aunque es poco lo que yo ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Aunque no hay mucho, es tuyo, tuyo, tuyo Un día rico, pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico Yo no tengo pa' darte un beso, pero si puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito, pero al rato bailar pedadillo Yo no tengo pa' abrirte campaña, pero si se besita en la playa Aunque es poco lo que yo ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo FISHAY, FISHAY, EBNA, EBNA, MIX MIX